Desarrollando el autocontrol día 6 Realiza un inventario honesto de ti mismo Lleva un diario personal para que puedas individualizar tu experiencia al fomentar el cambio Desarrollar una comprensión de tus propios desencadenantes emocionales que dan lugar a tu impulsividad y a una falta de autocontrol te permitirá reconocer el comportamiento Nutrir la conciencia alrededor de tus comportamientos impulsivos te ayudará a sentirte con un mayor control de ti y también puede ayudarte a tomar decisiones con respecto a cómo quieres desarrollar el autocontrol Todo depende de lo que se siente bien para ti y el desarrollo del autocontrol comienza con la comprensión de la razón por la que a veces te sientes impulsivo Siguiendo con el ejemplo del atracón de comida examina la forma en que te sientes cuando comes de manera impulsiva ¿Notas que tiendes a tener a trancones cuando estás estresado? Quizás lo haces para celebrar ¿Comes de manera compulsiva cuando te sientes ansioso o triste?